Hoy en la Universidad Estatal del Oeste de Oregon, 20 estudiantes latinos recibieron becas por parte de la Conferencia Anual César Chávez. Sandra Pérez estuvo ahí y nos tiene el informe. Más de 1.500 estudiantes de secundarias de todo el estado de Oregon se reunieron para tomar parte de distintos talleres educacionales y culturales, además de visitar con representantes universitarios para aprender más sobre la importancia de obtener una educación superior. Por lo menos este día están juntos, unidos en el nombre de César y Chávez y con personas que piensan en ellos, que tienen fe en ellos y que tienen confianza en sus habilidades y su futuro. Los estudiantes se mostraron emocionados de poder estar ahí. A mí me interesa la arquitectura y pues me gustaría aprender algo más sobre eso viniendo aquí. Además escucharon atentamente el discurso de Consuelo Castillo Kickpush, la mujer con el rango militar más alto en el ejército estadounidense, quien con una sola promesa a su madre ha hecho una gran diferencia en nuestra comunidad. Vino a California donde yo estaba estudiando y me dijo, hija, pues tú que has logrado tener tantas cosas, tantos logros, pues no se te olvide de los niños. Me dejó a mí como promesa, ¿verdad? Cumplirle. Esta conferencia se llevó a cabo por primera vez en 1990. Ahora incluye estudiantes de 65 secundarias de ocho condados del estado. Si no estudio, no voy a tener las suficientes ramas para un futuro. Solo estudio es lo mejor que pueda haber. Desde el inicio de la conferencia hace 22 años se han otorgado más de 600 mil dólares en becas a estudiantes latinos en todo el estado. Es dinero que organizadores dicen simplemente es una inversión en nuestros líderes futuros. En Monmouth, Sandra Pérez, Noticias Noroeste.